Decenas de personas se han manifestado este jueves en Beirut, donde también han quemado al menos dos bancos en protesta por una nueva caída en picado de la libra libanesa. Los equipos de emergencia intervinieron para controlar el incendio e impedir que se extendiera al resto del edificio y a los inmuebles cercanos. Estos incendios se produjeron después de que unos manifestantes quemaran neumáticos frente al banco Fransabank, en el barrio de Badaro. La moneda local volvió a pulverizar este jueves su registro a la baja frente al dólar, al llegar a intercambiarse en el mercado negro a 80.000 unidades por dólar, después de que el martes ya registrara otro récord al alcanzar la marca de 70.000 libras por dólar. El Banco Central del Líbano aplicó a comienzos de mes una subida del 895% al tipo de cambio oficial de la libra libanesa, que pasa de las 1.507,5 unidades por un dólar a 15.000 y por billete estadounidense, en la primera subida anunciada por la entidad emisora en más de tres décadas. La caída sin freno de esta moneda, que arrancó junto con una profunda crisis económica a finales de 2019, se ha profundizado en los últimos dos meses. En la actualidad, el tipo de cambio en el mercado negro es el que determina los precios de casi todo en el Líbano y el oficial tiene muy pocos usos. Esto se debe a la enorme brecha creada entre ambos desde que se inició la crisis en 2019.